¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí, madre mía, somos ya seis, ¿eh? Somos seis. Hoy, con todos los de nuestro corazón, no vamos a tener a Rafa de colaborador porque tiene movidas familiares y tiene asuntos. Y aparte, Sergio Ortiz, que es nuestro invitado de hoy, el autor de Desplumados, de Gobi, de un montón de juegos, nos ha dicho que tenía una sorpresa o no sé qué movida, que entonces también iba más rato. Pues entonces, pues hemos dicho, le hemos dado hoy el día libre a Falo y nada. Que hola dados colgados. Somos ya nueve personas. Yo creo que ya podemos ir tirando, ¿no? Madre mía, saludar. Es que es lo mejor de Instagram. Es que todo el mundo debería hacer directos aquí. Simplemente por lo de saludar. Hoy nos contraprogramaban... Está en Twitch, lo voy a decir porque soy un inconsciente. Estaba en Twitch Sergio de Análisis Parálisis explicando las novedades de maldito. O sea que más o menos por lo mismo que vamos a ver hoy aquí. Que es a mí diciéndole gilipolleces a Sergio que ha sido un inconsciente y aceptado. Así que vamos a ir invitándolo ya. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí en casa. Voy a colocar la cámara para que se vea medio bien. Ahora. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Genial. Perfecto. Bueno, también te digo que como tienes el tupé, a veces como levantas un poco la cabeza te lo cortas. Mejor, mejor. Es que la peluquería todavía no ha ido. Yo ahí me he peinado. Confinado. Ah, muy bien. Se nota, se nota. Yo también me he peinado. Que no lo parezca, pero... Sí, mola. Están diciendo por ahí que está muy guapo el Mario Bros. Además, mola un montón porque parece que te está susurrando cosas al oído. Claro, es el que me llevará las preguntas. Si no, no doy una. Pues, bueno, yo ya he contado un poco quién eres, pero bueno, siempre le digo, bueno, tú de hecho ya eres un habitual de los directos, sabes más o menos cómo va todo el tema. Bueno, pues, yo soy Sergio, soy autor del Desplumados, autor de Gobi, un prototipo que saldrá, pues, este año seguramente de la mano de Mercurio. Y, bueno, también soy diseñador gráfico de profesión y, pues, nada, ahora me dedico un poquito más al tema este lúdico de crear juegos. ¿Y cómo surgió? Es decir, ¿en qué momento estás tú en tu casa? A ver, eres diseñador gráfico. ¿Doy por sentado que estás en tu casa o en un estudio? Que se sale poco. Sí, es correcto. El confinamiento yo lo vivo bien. Sí, el confinamiento nosotros le llamamos semana. Correcto. ¿En qué momento dices de charla hacia el juego de mesa? Bueno, es una cosa que cuento siempre como anécdota que hace unos años, cuando llegaba verano, pues, terminaba de estudiar y, bueno, pues, normalmente nunca trabajaba. Siempre, bueno, me tomaba los tres meses de vacaciones y siempre me daba por crear un juego. Pero eran juegos, pues, lo que yo conocía en aquel momento, pues, que eran Monopoly y cosas de este estilo. Entonces, claro, pues, yo hacía un parchís para diez jugadores o un refrito entre un Monopoly y un hotel. Entonces, no eran juegos como tal, ¿no? Y era un juego de cartas, pero muy sencillos y que ahora los veo por ahí por los cajones y son un desastre. Y, bueno, hace cosa de tres años, más o menos, que vi un concurso de Dauber Cami y, bueno, pues, me pasé por allí. Vi que había, eso, concurso de Protoss y vi un montón de gente allí, pues, enseñando sus juegos. Y dije, bueno, pues, yo el año que viene, yo quiero estar aquí a ver qué se cuece con algo mío. Y entonces, pues, el año siguiente estuve ahí con el Desplugados. Y empecé con Desplugados y luego ya me di cuenta que eso era como un vicio y enganchadísimo. Y hago un juego y luego otro y voy probando otro y no paras. Eso te iba a decir porque en cuestión de cuánto tiempo has sacado varios prototipos. Yo he contado por ahí cinco. No sé si tendrá alguno más por ahí a lo mejor escondido, pero... No, déjame ya que con cinco tengo muchos, ¿no? En estos tres años, tres, cuatro años, han sido, eso, cinco. Desplugados, que es el que ya está publicado. Gobi, que es el de este año. Y luego tengo los dos, tres protos que están ahí, pues, con las editoriales. Entonces, bueno, lo están viendo, valorando, a ver si se anima alguna para... Yo supongo que ya, claro, de 2021 en adelante, pero a ver si se anima la cosa. Pero bueno, que cinco prototipos en tres años, o en tres, cuatro, yo creo que está bien, quiero decir. Bueno, a ver, que son prototipos, eso no significa que sean buenos juegos. Que luego los juegos gustan más, gustan menos. Algunos son churros y se van a quedar en eso, en prototipos. Pero bueno, ahí están. Escúchame, yo al menos, lo que he visto, al menos están currados. Quiero decir, porque hay muchas veces que yo he visto prototipos que dicen, hostia puta, son servilletas. Y los tuyos no, los tuyos. Lo que he visto va, pues, hay un tablerete currado, hay una ficha hecha. Es decir, que ahí hay un trabajo, por lo menos, dice, aunque luego el juego pueda ser mejor o peor, ahí hay un trabajo de corta, pinta y colorear importante. ¿Eso lo haces tú? ¿Tienes un taller de un palumpa o cómo? No, no, lo hago yo, lo hago yo. Yo creo que, como comentaba, al ser diseñador, tengo la suerte que normalmente cuando hablas con otros autores, siempre te dicen, ¿no? Los primeros consejos es cuando tienes una idea, pues coges unos papeles, unos rotuladores, y haces cartas a mano con las tijeras y tal. Claro, para mí es más complicado ponerme a recortar unos papelitos, escribir gallina, zorro, no sé qué, que coger el ordenador, pillar unos recursos de internet, montar algo chulo, bonito, imprimirlo. Entonces, mi premisa siempre, número uno, cuando hago un prototipo es que sea bonito, que ya cuando alguien lo vaya a probar, que le llame la atención, porque un juego en servilletas, como dices, la gente no se anima. Y, sobre todo, cuando iba a los eventos, era vital, ¿no? Porque en los eventos, cuando estábamos allí los autores, somos como el bicho raro, que estamos en un rincón, sentados allí, como esperando a que alguien venga a sentarse a nuestra mesa a jugar. Y si la gente ya de por sí no entiende lo que es un prototipo, porque hay que explicárselo, porque es normal, si encima el juego no es bonito, no llama la atención, no se va a sentir, o sea, no se va a sentar nadie. Entonces, pues, es como un básico para mí. El juego tiene que ser ya de entrada bonito. Es que, y es verdad que lo que comentas, es que es importante porque realmente el atractivo visual es súper importante. Quiero decir, el Everdell, por muy buen juego que sea, hubiese vendido una mierda si no fuese, igual no una mierda, pero la mitad de lo que ha vendido, seguro. Entonces, si trasladamos esa idea ya desde el principio, pues, es un golpe de efecto ahí guay. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Quiero decir, lo que comentas, que eres diseñador gráfico, ¿qué surge antes? O sea, ¿se te ocurre en plan, quiero hacer un juego en este plan, es decir, con ciertas mecánicas, o dices, ¿por qué no hago un juego sobre que se me han perdido la cariño? Esto yo creo que es la eterna pregunta, ¿no? ¿Es mecánica o temática? Depende del juego. Algunos juegos han sido por temática y otros por mecánica. Por lo general han sido siempre temática. Aunque, bueno, no lo sé, lo tengo ahí un poco porque la mecánica, claro, por ejemplo, cuando empecé con el de las ranas, el rano pierde, quería hacer un juego de dados. O sea, ya había hecho un juego de cartas, que era el desplumado, se había hecho un juego de agilidad visual, que era Gobi, y había hecho un juego para dos de los setas, que era oculto, y quería hacer un juego de dados. Entonces, bueno, pues empecé con los dados y quería hacer algo. Bueno, una carrera, pero ¿una carrera de qué? Y ya me surgió la idea esta de las ranas y la princesa y el príncipe azul y demás. Entonces, pues ahí me salía la mecánica, que luego a raíz de ese juego, que ahora es el que más tengo parado, me salió el último, que era Paradise, que ese sí que ya es de dados, vamos. Tengo más dados allí que... medio almacén de dados lo tengo en casa. Pero sí, normalmente suele ser más mecánica, y luego intento que la temática esté ligada. A veces cuesta un poco más ligarla o se puede cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, Oculto es un juego abstracto. Entonces, ahora mismo son unas losetas que pueden recordarte a Azulejos o al suelo hidráulico este típico de las casas más antiguas o incluso ahora que se han puesto como muy de moda. Pero a lo mejor el día de mañana, si algún editorial se interesa y ya firmarlo, pues a lo mejor resulta que, no sé, que eso es un huerto urbano o es, yo qué sé, o lo que se nos ocurra. Intento que todos los juegos, cuando ya se los presentan a las editoriales, ya sea con la temática que a mí más me guste y que creo que pueda funcionar mejor. Para intentar evitar que la editorial lo cambie mucho. Pero, bueno, siempre... Si la editorial quiere cambiarlo y lo que te proponen es guay, pues siempre se está abierto. Y si hay dinero bueno de por medio, quiero decir, a ti te dicen, mira, te compramos el juego y lo vamos a convertir en otra oca, dices, bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Sabes que igual? Hombre, ya sabes tú y yo creo que ya lo sabes porque te lo habrán dicho mucho que de esto no se vive al final. Esto es un añadido, es algo que tú tienes tu trabajo y además tienes un plus al mes que te entra, pues, no sé, 30, 40, 50 euros que te puedan entrar con las ventas de 3 o 4 juegos que tengas publicados. Muchos se piensan que, sí, ¿no? Que sacas un juego y, guau, esto como lo pete, este... Sí, bueno, si eres Santi de Tranji, claro, entonces... En ese caso, sí, pero eso pasa una vez cada mucho y aquí en España pues ha pasado con virus y no sé si habrá pasado con alguno más, pero poco más. Y va a pasar con el juego de Puerto Urraco, con el de Oscar Aredo. También, también. Con ese seguro. No sé, al final, el dinero... Cuando yo, cuando lo comento con amigos o con gente que no está en el sector y le dicen, no, es que vas a ganar pues 80 céntimos, un euro, en el mejor de los casos, por juego, se quedan flipando porque dicen, a ver, si tu juego vale 12, 13, 14 euros, ¿un euro, tío? ¿Cómo puede ser que ganes tan poco? Si la idea es tuya, ¿sabes? ¿Cómo puedes...? Bueno, yo lo entiendo que al final, sí, la idea es mía y si yo no tengo la idea pues el juego a lo mejor no existe, pero también está el editor que es el que pone el dinero, es el que se arriesga en que si el juego luego es un churro y no se vende, pues el que se come todo ese dinero es él. Entonces, normalmente también te digo que los, que lo digo siempre, los editores tampoco es que ganen tanto, no es que se lleven 10 euros, no, es que a lo mejor se están llevando dos o tres euros que tampoco no se fueran yo cuando saqué de Esplumador lo primero que iba a hacer era comprarme un yate o algo así, pero luego ya me di cuenta que no, que para el yate no me da a lo mejor. una postal, sí, o algo así de un yate chulo, pero no va para más. Y bueno, has trabajado, como has comentado, en Desplumador has trabajado con Benatu y en Gobi estás trabajando con Mercurio. ¿Has notado que haya diferencias entre una y otra? Quiero decir, desde un punto de vista de... Bueno, a ver, claro, lo que ocurre, por ejemplo, así a priori es que Mercurio es una editorial grande, ya lleva más años, es como más top, Mercurio es más pequeña, lo está haciendo muy bien, al final tiene ya cuatro o cinco juegos en el catálogo, entonces, la cercanía con las dos más o menos es similar, sí que es verdad que con Benatus tuve la suerte de poder encargarme yo de todo el proyecto, de hacer la dirección de arte, de buscar el ilustrador, que es Enrique, Enrique Guillamón, ponerme con él mano a mano y hacer el juego como yo me lo imaginaba, como yo creía que podría funcionar, ¿no? Pues con estas ideas un poco más, del juego un poco más canalla con gallinas, pues una gallina verde, una gallina roja, una gallina lila, que a lo mejor esto, pues si yo no llego a hacer la dirección de arte o lo coge otro ilustrador, pues a lo mejor hace gallinas, las estándar, las normales, negra, blanca, marrón, y al juego, pues a lo mejor no tiene ese toque tan canalla que no, desplumados, el nombre también, entonces en ese sentido con Benatus trabajar, pues, super guay. Con Mercurio lo que ocurre es que todavía no nos hemos puesto a trabajar a saco en el proyecto, porque también nos ha pillado justo cuando íbamos a medio empezar todo este parón, entonces se está trabajando más lentamente, pero sí que es verdad que el contacto que tengo con ellos es también muy cercano, hablo con Richie o con Paolo, estoy siempre que puedo en contacto, y también es verdad que Govies es un juego que está bastante cerrado, incluso a nivel de ilustraciones, pues todo el tema de las gemas y demás, pues están prácticamente ya cuando dice el prototipo, lo hice pensando en que no hubiera que hacer muchos cambios, entonces el trabajo de ilustración ya es menor, en el caso de desplumador se tiene que ilustrar todo, porque yo hacía prototipo y las gallinas eran de stock de internet y no puedes salir con eso, entonces se tienen que ilustrar todas, se tienen que trabajar todo. Bueno, Dionisio, el desgiro, pues no está del todo de acuerdo en que no se puede salir con eso, a ver cómo poder, poder. Sí, a ver, yo te tengo que decir, esto es una cosa que lo digo, lo suelo decir en pequeños círculos de amigos y demás, pero sí que yo veo juegos en tiendas que son muy feos y que mis prototipos a veces son más bonitos que los juegos que hay en tiendas. No digo porque sean míos, sino porque, bueno, le hago una pequeña dirección de arte y busco ilustraciones que creo que pueden estar guays. Hay veces que cuando voy a las ferias, cuando iba, porque ahora no se puede, la gente me decía, ah, no, pero esto no son las ilustraciones finales, pues sí, a mí me encantan. Y son prototipos. Pero luego es verdad que hay algunos juegos en el mercado que dicen, ah. No te metas con el Terraforming Mars, por favor. No, no, yo con ese no meto. No, 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 no tenía en mente ese. Yo por lo menos no. Eso es lo peor, que ni siquiera es de los más feos con todo lo feo que es. Los juegos, ¿sabes? Es que a mí, yo lo digo, siempre me resulta curioso que las editoriales, no hablo a nivel nacional, a nivel general, que cuidan muchos detalles, que la caja tenga un grosor, que los componentes sean de calidad, un buen tablero, unas buenas cartas con un buen grosor. Y luego a veces descuidan lo básico que son las ilustraciones. Que no puedes ir a un ilustrador amateur a hacerte un juego porque lo que va a ver un usuario cuando entra a la tienda es la caja. Entonces, va a ver la portada. Da igual si los componentes son buenos o no, lo que va a ver es la portada de tu juego. Si la ilustración es un desastre, pues bueno, sí, habrá gente que lo compre, pero hay muchísima de la gente que si el juego es feo ya no lo compra, aunque sea muy bueno. Claro, pero ya tiene que haber pasado, digamos, el primer corte de decir, madre mía, esto que feo es... Yo, en verdad, he de reconocer que hubo una época cuando compraba mucho cine, que compraba un montón por la carátula y muchas veces simplemente por la gracia. En plan, hostia, qué mala pinta tiene esto. Vale dos o tres pavos y te lo pides. Pero claro... Si vale dos o tres pavos, venga, pero si te gastas, yo qué sé, por decir algo, 35 o 40 euros en un juego y es feo, ostras, bueno, yo al menos no me los compro. Yo no soy muy compulsivo comprando juegos, siempre me los voy suministrando poco a poco y tienen que ser bonitos. Si no son bonitos, a mi casa no le entran. Comenta, Fallon, es que lo acabo de leer y me gusta mucho el concepto, que algunos parece que lo han ilustrado feriantes. A ver, con la parte de detrás del tren de la bruja o algo de eso que tienen así como un rollo... Correcto, pues la he clavado, porque es verdad que hay algunos juegos que sí, que tienen ese estilo de grafitis de esos de la feria, del tren de la bruja y de... Sí, sí. Bueno, a veces es desconocimiento o es que la cultura visual pues bueno, no es algo, no es el punto fuerte a veces de las editoriales, de algunas, bueno, igual que nuestro, igual que la cultura general. Pues yo porque estoy muy metido en el sector, entonces para mí es... Claro, yo detecto algo feo muy rápido y hay gente que a lo mejor lo que para mí es feo o que está mal ilustrado, pues para otros es genial. Entonces esto también es muy subjetivo. pero sí que mola que también es verdad que es un sector que los márgenes de ganancia son tan pequeños que gastarse mucho dinero en un ilustrador profesional cuesta. Entonces al final tienes que bajar un poco el escalón y claro, pues cuando trabajas con algún ilustrador un poquito más amateur, pues entonces se nota, se notan detallitos. Yo siempre lo diré con Enrique, estoy súper contento porque tú coges la caja del juego y es que mires por donde mires siempre hay algún detallito o algo en la cuna, en las cartas, en el fondo de la carta te encuentras un pajarito por allí, siempre hay algo y se nota que hay un cariño detrás porque Enrique es un profesional como la copa de un pino que hemos trabajado en el estudio, hemos trabajado muchas veces juntos y hemos ganado premios de diseño gracias a sus ilustraciones. Entonces, claro, pues da gusto cuando luego trabajas con gente profesional. Claro, es que se nota la diferencia entre el profesional y tu sobrino chico en plan, no, pero es gracioso también dices, ya, si gracioso es, pero tú pagarías porque es gracioso. Y que además es un juego bonito yo creo que la gente se lo compra con gusto y si te cuesta un poquito más el juego dices, pero es que es tan bonito, venga, me lo compro. Claro. Y si es feo dices, pero es que es tan bonito, si es que es bonito, si es bonito ya entra. ¿Tienes testers habituales para los juegos o tiras de jornada? A ver, ahora porque estamos confinados, entonces confinados es un poco más complicado, pero bueno, yo tengo varios grupos testers. Tengo uno que están por aquí, que es Pareja de Mipels y Droid de Jugón, que normalmente, pues como son de Barcelona también, pues quedo con ellos y hago el testeo así como más a Petit Comité con ellos, que va muy bien, además, tienen una visión también, no tanto como autores todavía, porque también están trabajando ahí algunas cosillas, pero sí como jugones y expertos, porque tienen canales, se han reseñado un montón de juegos, se han jugado un montón y tienen ese punto de vista que me gusta. Y luego también, en Barcelona hay un grupo que se llama Pati Gimona, que es un grupo de autores que nos juntamos en un centro cívico y cada miércoles, cuando se podía, ahora no, pero cuando se podía, pues nos juntábamos ahí. La verdad que iba poco, pero cuando podía ir, bueno, pues te encuentras eso, un montón de autores que están por ahí y hacemos testeo entre autores, que entonces ahí lo que hacemos es ir a reventar el juego, a que falle, que pasa si hago esto y intentar provocar cosas que a lo mejor tú no te has dado cuenta o cosas que a lo mejor es muy difícil que pasen, pero se provocan, se provocan, que eso cuando tú vas a una feria, cuando voy a los eventos, normalmente solo voy a eventos de Barcelona porque con lo poco que se gana, si encima tengo que gastar mi dinero en viajes y todo, es como hotel, comida, viajes, no me sale rentable, pero cuando voy a los eventos de por aquí, claro, el público que viene normalmente es un público familiar, es un público jugón que no sabe, no entiende tanto de mecánica, sino que entiende que el juego es chulo, le divierte y a lo mejor sí que te dice, ay, esta carta no me gusta o esto, o esto hace mucho daño, no, otra cosa, pero por lo general no entran tanto. No van a romper el juego, en plan, pero si ha puesto casi un bucle que no sé qué, llegará. Exacto, claro, entonces ahí está el tema y es eso, normalmente son esos testes y ahora también, claro, al no poder hacer quedadas, pues sí que hemos hecho un grupo de, bueno, de Discord que es para poder hablar entre los autores y jugar en tabletop, que es la plataforma para poder jugar a juegos de manera digital, claro, esto a los autores nos va genial porque ya puedo estar jugando con un autor de Madrid o de Sevilla y además, pues si quiero hacer cualquier cambio en el juego, simplemente un retoque de Photoshop o Illustrator, lo que sea, y ya está, no me tengo que gastar dinero en imprimir ni recortar, es todo súper ágil, entonces, pues eso, ahora mismo estamos en esas fases, hasta que podamos volver a juntarnos. Y es jodido subir un juego a tabletop, quiero decir, a nivel de hacer los componentes y tal, es complicado. Bueno, supongo que al principio cuando aterrizas, como cualquier programa, la curva de aprendizaje, bueno, es como, bueno, es muy ascendente y al principio cuesta un pelín, pero también depende del juego. En mi caso, por ejemplo, si tengo un, el desplumado lo tengo subido, aunque no lo juego mucho porque como ya está en físico, pero el desplumado al final son ciertos, 110 cartas que simplemente suben las cartas y ya está. Luego se reparten, tienen una opción para repartir cartas y ya está. El problema viene cuando tienes que hacer algo pues tipo esto, la famosa torre de dados que, claro, esto sí se puede hacer, pero necesitas conocimientos de 3D, de físicas, de dados, entonces es muchísimo más difícil y te vas a algo más rudimentario que es hacerlo en plano, tener que hacer tú los movimientos más manualmente, pero bueno, difícil, difícil, no es. Yo tengo subidos desplumados, lo subí en su día cuando quería hacer el testeo, tengo subido oculto porque también eso sí que es bastante fácil de subir porque al final son un tablero con losetas y ya está y ahora he subido Paradise también para hacer un poco de testeo porque claro, en casa también hago testeo con mi chica pero claro, la pobre ya está hasta narices de jugar siempre al mismo y la verdad que solo somos dos y el testeo a dos vale, ya lo he comprobado que funciona muy bien, ahora necesito testeo de tres y cuatro jugadores. Claro, sí y que aparte llega un momento en el que te dice Sergio, ¿para qué estamos pagando Netflix? Déjame vivir, ¿sabes? Correcto, tengo que decir que en este confinamiento hemos visto muchísimo menos Netflix de lo que pensaba y hemos jugado muchísimo más de lo que me esperaba, la verdad, o sea que... Es que es normal que llegue un momento en el que dices Netflix tiene muchas cosas pero buena buena tampoco tantas. Sí, además esto es lo típico, bueno, seguro que a todo el mundo le pasa que venga, vamos a ver una película y nos ponemos los dos en el sofá y vemos esta, no, 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 vemos esta, uf, no, esta no, y te tiras media hora intentando elegir una serie, una película y al final dices mira, pon la tele y lo que salga porque... pero bueno. Creo que comenta por ahí tu chica, me tiene loca con los juegos. Ahí la tiene. Bueno, al menos, oye, le estoy trayendo también al lado oscuro, yo estoy poco a poco yéndome al lado oscuro de los juegos porque yo conozco, tengo, llevo un poco tiempo y conozco muy pocos juegos, he jugado muy pocos, pero ella menos todavía, entonces poco a poco la voy arrastrando a que a Paradise, por ejemplo, le encanta jugar y me pega unas palizadas bestiales. Sí, de todos modos, eso es matemático, en el momento en el que intentas que tu pareja quiera entrar en los juegos de mesa, dices, sí, al principio muy bien, pero luego mejor que se vayan. Sí, la verdad que, bueno, yo contento. ¿Y de qué temática te molaría sacar un juego? Planteate, por ejemplo, que te contacte una editoría para alguna licencia, ¿qué licencia te molaría, por ejemplo? O sea, de una temática, que piense en una temática, es decir, una temática o una licencia en plan, pues, vital serie de Netflix, yo qué sé, de HBO, que le pega mucho un juego de mesa o algo así dramático. No la he visto, no la he visto. A ver. Está guapa, está guapa. Claro, no te voy a decir una de vikingos, ¿no? Porque vikingos ya está en la sociedad. O de zombies, uy, de zombies, mira, estaría guay una de zombies. Hostia, pues no sé. Zombi, samurai, vikingos, gato, de eso, bueno, y luego están los Eurogame, que esos ya van a su puto rollo, que es con la oveja, tío, gente. No, hombre, a ver, por ejemplo, Paradise, me gustó la temática que le puse porque era una feria y creo que no hay tanto juego de ferias que yo tenga en mente. Sí que hay a lo mejor de parque de atracciones y tal, pero como feria de las típicas ferias de gitanos, así, ¿no? Que decíamos, de algodón, de disparar con las escopetas, y esas cosas, no hay tanto. Entonces, de tipo feria o incluso de parque de atracciones, que también es una cosa que me gusta mucho, pues igual sí que... O un Valde Royal, yo qué sé, como la película esta de los japoneses, creo que es que es todos contratados allí y que se maten todo el mundo, pues a lo mejor también. Acaba de decir Meeple City un juego de Shameless. No sé si la has visto, pero le pegarían. La conozco, pero no la he visto, pero bueno, podría ser también. Al final, bueno, mis temáticas tampoco son muy complejas, es algo para un público más cercano, bueno. Divertidas. Bueno, no, pero sí, pero son originales y sobre todo entran, a nivel familiar entran guay, quiero decir, que al final no le estás vendiendo un juego, una temática súper dura a un juego que realmente su público va a ser familiar. Entonces, has colocado dos juegos en alrededor de un año y medio, dos años, como mucho. Sí, sí, podemos decir que sí. Y por lo que tengo entendido, hay editoriales ya que están ojeando el resto de juegos que tienes diseñados. Quiero decir, da unos consejos aquí como los engañan, les metes droga en los protos cuando se los mandan. Sí, le meto, ¿cómo eran aquellos polvos que se echaban? No, no me acuerdo. ¿Verdad? La burundanga, la burundanga. O la burundanga. No, la verdad que yo creo que, vuelvo un poco a lo del principio, juegos vistosos. Por ejemplo, con Paradise, el de los dados, lo que me ocurre, lo que me ha aburrido es que han habido dos o tres editoriales que me han contactado por Instagram porque han visto la torre de dados ahí súper colorida y han dicho, hostia, ¿esto qué es? Aparte de que la torre ya es un poco distinta de lo normal, uy, esto, guay, no tantísimo dado aquí, tanto color, por lo menos llama la atención. Entonces ya te escriben, oye, ¿tienes algunas reglas, un vídeo, un algo que puedas saber de qué va? Entonces, pues si tienes algo listo, se lo mandas y también es verdad que el hecho de que se interesen, que esto es habitual, se pueden interesar o no en un juego o tú se lo puedes proponer y decirte que sí, que lo quieren ver, no significa que se vaya a editar y no significa tampoco que se vaya a editar ya, o sea, para que te hagas una idea, con Desplumados, creo que desde que lo creé hasta que lo firmé, pasaron como unos dos años, luego, cuando firmé con Isaac hasta que se publicó, pasó un año entero también. Con Gobi pasa un poco lo mismo, yo lo, en este último DAO, no en el anterior, se lo enseñé, ya llevaba unos meses con él, se lo enseñé allí, o sea, en el DAO 2018, allí lo vieron, ya les gustó, pero hasta el DAO 2019 no firmé, porque tienen que hacer, bueno, sus historias, tienen que elegir o ver más prototipos y demás. Entonces, ahora hay gente que hay editoriales que lo están viendo, las sensaciones de las vibraciones que te da el feeling son buenas, porque se interesan y dices, vale, si son ellos los que vienen no es lo mismo que tú vayas también. El hecho también de ya tener un juego publicado o de tener uno y medio, entonces, también ayuda. Pero claro, a lo mejor ahora, por decir algo, Paradise o Oculto, que están bastante, no acabados, pero al 80%, en cuanto a mecánicas, a lo mejor hasta dentro de, no sé, hasta 2021 finales no lo vemos en tiendas. Claro. Sí, bueno, que hay una franja de tiempo, pero digamos que si hay un interés y una regularidad, tanto por tu parte como por tu parte, al final, partimos de la base de eso, de que tiene un proceso industrial, aparte de, de contratos y tal, que es lógico y más con la cantidad de juegos que salen hoy en día, que es que era que no, meter cabello ahí. Sí, a ver, yo estoy contento porque es eso, al final, Desplomado fue el primero que hice, se editó, Gobi fue el segundo, se va a editar, entonces, como vale, dos de dos, y ahora tengo los otros dos allí, entonces, a ver si puede ser tres de tres y cuatro de cuatro, sería, sería guay. De momento, tengo estos y también me preguntabas antes, ¿no? Si tengo alguno más en la recámara, prefiero no seguir haciendo más porque al final es, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir moviéndolos bien, a ver si se cierran, si se firman para este año, para el que viene, para cuando tenga que ser y luego, cuando ya tenga todo eso más o menos hecho, pues entonces, ir pensando en nuevos. Sí, es decir, vamos a darle salida al stock, ¿no? Sí, más que nada porque luego también, a medida que vas haciendo nuevos, los otros los vas un poco aparcando porque estás como muy eufórico con el nuevo y a los otros los vas dejando y si luego tienes que retomarlo otra vez y dices, esto es este movimiento, lo hacía, pero me acuerdo que me fallaba algo, pero no tengo claro qué era lo que le fallaba, entonces, tienes que volver otra vez como a refrescarlo todo y dices, bueno, pues vamos poco a poco. Me ha pasado con el, el de las ranas, Rano Pierde, que bueno, también estaba súper motivado, yo ya veía que había que cambiar muchas cosas, pero dije, bueno, este lo voy a aparcar ahora, voy a dedicarme a Oculto y a Paradise y cuando los tenga más o menos ya encarrilados en cuanto a cerrados de mecánicas, pues ya que haya interés por editoriales, ya volveré al de las ranas, que me gusta también la temática y me gusta cómo puede funcionar, pero que si no, estará tres juegos a la vez, la cabeza ya no da para tanto. Y, bueno, lo has comentado un poco que Benatus te dejaron libertad, digamos, para la dirección de arte, pero, por ejemplo, con Mercurio está siendo así, ¿tienes la esperanza de que pueda ser así con el resto de tus juegos? A ver, con Mercurio, yo se lo comenté a ellos, le dije que quería proponer a Valles Ilustradores, a Enrique entre ellos, y entonces, ellos ya me dijeron que sí, que ellos están abiertos a los ilustradores, todo a que ver también es los presupuestos, ¿no? Ellos a lo mejor tienen una partida de, me lo voy a inventar, porque no lo sé, 500 euros, 1000 euros para gastar en ilustración, si viene un ilustrador que te dice yo quiero ganar 3000 euros, pues ese ilustrador no va a entrar, lógicamente. Entonces, sí que están abiertos, igual que con el tema del nombre, el nombre ahora mismo es provisional, el Gobi, lo vamos a cambiar seguramente porque ya hay otro juego que se llama así y porque de entrada ellos tampoco los terminaba de cuajar con la historia del propio juego en sí, ¿no? De cómo va el juego y yo lo que hice fue juntarme con unos amigos que se dedican a hacer namings, que son nombres para empresas, para marcas, o cosas así y estuvimos haciendo una lluvia de ideas, estuvimos allí pues peloteando palabras y nuevos nombres incluso nuevas historias para el juego pues yo eso lo hice hice una presentación y se la mandé a Mercurio y ellos encantadísimo entonces ellos ya han dicho que sí, que la van a ver, que la vamos a estudiar y que si algún nombre les encaja tanto el nombre o la historia pues se queda con eso. Ellos aportan también a lo mejor a mi nombre o a la historia y dicen ay pues sí en lugar de esta cosita le ponemos esta pues si encaja y estamos todos a gusto estamos todos cómodos yo creo que de momento no voy a tener problemas sé de alguna editorial que a lo mejor sí que, bueno, no sé, me imagino que un editorial muchísimo más grande pues a lo mejor pues ya tienen sus ilustradores de cabecea ¿no? los fijos y se encargan ellos mismos y entrar ahí es un poco más difícil y yo nuevamente bueno, cuando Desplumados por ejemplo rechacé contratos por no poder elegir el ilustrador porque pensé es mi primer juego no sé si será el único voy a ganar poco porque se gana poco al menos quiero estar orgulloso y poder enseñarlo bien y que quede chulo el futuro dirá pero una decisión inteligente quiero decir decir oye vamos a sacar el juego que yo quiero menos dinero de por medio pero que salga el que yo quiero y ya el resto iremos viendo pero por lo menos el primero entiendo que por ejemplo pues en editorial el editor diga bueno yo tengo yo pongo es la editorial en mía pues yo tengo que decidir obviamente pero sí que por ejemplo esto si si el autor pues por decir algo es informático o es es espanadero no sé una profesión que no sea tan artística pues entiendo que a lo mejor el editor le cueste fiarse más porque porque bueno pues la cultura visual a lo mejor no es tan tan alta pero en el caso hablo de mi caso y seguramente habrán más autores que son diseñadores pero un diseñador pues tiene un bagaje que puede aportar pues estiles de ilustración nuevos porque es verdad que el sector tiene unos estiles de ilustración un poco antiguos entonces pues estiles de ilustración un poquito más frescos bueno que puedes aportar cosas entonces puede la editorial puede confiar un poco más en el autor porque porque me dedico a eso entonces yo había hablado con una editorial para uno de mis prototipos no quiero decir tampoco mucho pero y me dijo el de la editorial me dijo es que he estado mirando tu web eres un tío que trabaja de puta madre y no eres manco o sea que vas a poder hacer un juego súper chulo te lo vamos a dejar a ti para que para que tú te encargues en caso de que lo quisieran firmar porque lo tienen que probar y todo pero te vamos a dejar a ti que que te encargues de la dirección de arte entonces confía en mí igual que yo confío a lo mejor en ellos como editorial ellos confían en mí como profesional porque por conocedores del medio básicamente claro dime dime que que hay una es decir que se nota tu trabajo de diseñador influye luego a la hora de igual no de crear el juego desde un punto de vista mecánico pero el resultado final sí que sí que está bastante bastante influido sí vale también he visto has diseñado cinco juegos lo que incluye currarte los prototipos que te los curras bastante testear los juegos que te los testear bastante tú aparte les creas un instagram a cada uno de sus juegos y aparte todos los lunes y los miércoles te metes a ver esta mierda quiero decir soy súper fan sí por eso te digo que no te da aparte tienes tu curro de verdad de verdad es que yo como cómico siempre le llamo al curro que me da dinero le llamo el curro de verdad el curro de persona no por desprestigia quiero decir tus seres queridos se acuerdan de cómo suena tu voz y eso quiero decir tienes juegos de mesa yo la verdad que estoy un poco despegado como dice mi madre es despegado sí que es verdad que bueno estoy en mi casa y estoy con mi chica y bueno generalmente saco tiempo por las mañanas me levanto lo primero que se me ocurre venga pues tengo una foto hecha de juego suelo hacer muchas hago sesiones de fotos así un poco con el móvil improvisadas de los juegos de los prototipos cojo una foto y digo venga a ver lo primero que se me ocurra no sé qué es pues voy a preguntar esto y pues interactúo con la gente pues hago preguntas ¿te gusta más eso? ¿te gusta más lo otro? yo que sé hago lo que puedo claro tengo cinco cuentas gestionar las cinco cuentas claro por eso no quiero hacer más juegos porque si no no me da la vida yo te pongo mi ejemplo yo tengo la mía personal que también es de comedia y tal y la de Ludum Lab que la de Ludum Lab prácticamente la lleva al 100% Macarena y y aún así a mí no me da la vida quiero decir yo entre entre mi trabajo de persona mis gilipolleces y y comer y dormir pues ya no bueno al final sacas tiempo en el metro en el metro en el tres estás sentado pues rápido una cinco minutos diez minutos y y hasta tampoco público en todas porque sobre todo en la que más público es en Desplumados porque es el juego que está a la venta que se puede comprar y para ayudar a que se extienda y se conozca y últimamente también estoy más con Paradise porque es como el nuevo pero a lo mejor si te vas al perfil de Rano Pierde no pongo nada o Bobby y Oculto pues también están un poco un poquito más parados pero bueno tengo cinco cuentas luego también es lo que dices tengo la mía personal y luego tengo otra cuenta de una revista de diseño que creé hace unos años que aunque está parada no la tengo no la tengo muy en movimiento pero tiene como dos mil seguidores o por ahí también pues de vez en cuando entro, miro tengo notificaciones comento alguna cosa al final es una es una locura de bueno nada es lo que hay es que sí, es lo que decimos siempre está la opción de hacerme una cuenta una cuenta única de como autor pero es lo que siempre digo si a ti te encanta Desplumados pero no te gusta nada Oculto que yo te esté bombardeando con imágenes de Oculto pues seguramente me dejes de seguir o no tenga interés y no me quieras dar likes luego yo que sé pues entonces me hago una cuenta de cada uno me había planteado hacerme una cuenta más de autor es genérico pero pensé y ya paso porque es que si no esto es muerte vale y ya vamos a empezar con las preguntas de la clásica yo quería te lo que ya había comentado al principio la sorpresita esta que quería hacer era tú en tus carteles pones que haces concursos sin premios sí entonces yo quería hacer un concurso con premios quería 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 sortear un un famosito de esplumados entre los seguidores no somos muchos me pensaba que iba a haber un poquito más de gente pero yo creo que podemos sortearlo ¿no? hombre yo yo si lo pagas tú es tu precio sí nosotros nos encargamos del envío el juego está aquí presentado directo tengo aquí es que no sé si lo sabes pero Isaac me paga en especias me paga en juegos no 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 pero sí sí molaría no no molaría entonces ya ves imagínate hacemos una cosa si ahí mismo hay 14 seguidores si llegamos de aquí a lo que queda el programa que son 15 minutos si llegamos a 20 25 seguidores lo sorteamos venga a ver si lo conseguimos sí me están diciendo por ahí me están diciendo que me están diciendo que aprenda ¿sabes? en plan que yo nunca sorteo nada y dices bueno tenía que ser el primero en algo ¿no? al menos en que sea aquí sorteando un jueguecito pues lo digo a Rubén a Rubén lo engañé y sorteo un sin memoria ah mira entonces no he sido el primero ese día me lo perdí hacemos una cosa si es eso si llegamos a los 25 seguidores yo haré una pregunta no sé si has visto alguna vez el rollo el hormiguero y estas cosas cuando regalan la tarjeta esta regalo no sé si la habrás visto alguna vez lo que yo voy a hacer es tener una pregunta es yo haré la pregunta es ¿sabes qué es lo que quiero? ¿vale? entonces alguien de los que están aquí tendrán que contestar el juego del gallinero ¿vale? el primero que conteste pues se llevará se llevará al juego ¿vale? entonces yo no lo diré todavía mientras estamos aquí hablando en algún momento yo diré oye ¿sabes qué es lo que quiero? y en ese momento el más rápido pues tendrá que decir el juego del gallinero y se llevará al juego o sea pues estupendo ya sabéis ir llamando a la gente que se conecte y ya está si queréis lo que hay quedan pocos minutos así que venga empezamos con tu juego venga tengo primero las preguntas clásicas ¿vale? la primera es ¿de qué juego estás más orgulloso de los que has trabajado? difícil hombre ahora mismo me gusta mucho Paradise por ser el último y porque tiene ese componente ¿no? de la máquina que es como muy innovador en cierta manera aunque te pueda recordar a Potting Explosion o cosas así pero luego al final no tiene nada que ver y eso me está gustando mucho y claro Desplumados es que es el primero entonces es el que ha ayudado a a que pueda seguir avanzando como autor entonces pues estaría un poco ahí pero bueno todos entre el nuevo y el pequeño son los que más claro exacto vale siempre se habla mucho de con qué juego es mejor iniciar a la gente y tal tú vamos a suponer que odias a una persona y te dice que se quiere iniciar en los juegos de mesa ¿qué juego sentaría a jugar? a ver yo de por sí no soy muy de a mí me interesa que la gente se quede en el sector ¿no? que no se vaya que no lo odie porque al final luego se percuten ventas para mí a lo mejor la verdad que los juegos que tengo claro yo tengo pocos y los pocos que tengo son juegos que me gustan y no recomendaría ninguno que no para fastidiar pero sí que una anécdota que me pasó hace un par de años era mi cumpleaños y un amigo pues le dijo a mi chica oye que le quiero comprar un juego que que juego le voy a que juego le compro entonces yo en aquel momento quería probar el banjolí el de las el de las avestruces de GDM entonces le dije pues mira dile este que yo creo que puede estar guay para jugar nosotros y tal entonces se lo dijo y fue a la tienda y le dijo oye mira quiero este juego y el de la tienda le dijo que no lo tenía entonces pues mi chica le dijo bueno pues uno de carreras y claro pues le di uno de carreras pero de carreras de coches y era un juego que se llama Nitro que me perdone la editorial se llama Nitro no sé si lo conoces pero lo tengo por aquí es este juego de aquí llegas justo para el sorteo tan no sé si os suena bueno es un juego que para mí no lo entendí no me gustó me parecía feo o sea lo tengo porque bueno es un regalo y claro que vas a hacerle no lo vas a devolver pero un desastre entonces yo le regalaría ese o sí básicamente ese para que le pase como a mí porque a mí me lo regalaron y dije yo cago con esto y ahí está que mierda vale ¿a qué tipo de juegos sueles jugar? sobre todo fillers y familiares siempre lo he dicho y de momento no me acuerdo en ese sentido no he jugado a un euro llevo poco tiempo y estoy jugando a juegos pues eso de iniciación fillers parties familiares y por eso también los juegos que hago van en esa línea no me vas a ver nunca haciendo un euro ni una meritrash ni cosas estas de momento a mí me gustan los parties pero voy a hacer el Runhaver sí claro exacto entonces tampoco no me voy a meter en un berenjenal de hacer un juego que no sé no conozco las mecánicas y por lo tanto no y vale ¿qué juego te encanta pero da pena jugándolo? me pasa mucho con con Patchwork que bueno que no es un juego que ya lleva mucho tiempo y tal que no es algo nuevo pero juego juego siempre con mi chica con Judith es que siempre incluso hago negativos muchas veces ahora ya bueno los puntos negativos ya empiezo a no hacerlos pero es una paliza bestial y eso sobre todo en ese doy mucha pena les agrada me paso al principio luego ya ahora ya pues ya le di al truco y ahora ya hago buenas puntuaciones estamos en 25 había un momento que había 25 espectadores hemos llegado a 25 entonces en cualquier momento yo puedo soltar puedo soltar la frase y vale vale que no se me olvide vale si se va a sortear bueno repítelo ahora que estamos 25 otra vez vale lo que he comentado que como somos 25 personas dentro de de esta entrevista pues se va a sortear un desplumados y yo lo que voy a hacer es voy a hacer una voy a copiar ¿no? al hormiguero por ejemplo que lo que hace es hacer una pregunta yo voy a preguntar en cualquier momento es ¿sabes qué es lo que quiero? y entonces alguno de vosotros el primero que lo escriba que diga el juego del gallinero atenciones el juego del gallinero pues se llevará una copia de de desplumados mola esto porque tú dices que está haciendo el hormiguero mal y en la resistencia hacen el hormiguero mal entonces digamos que esto es como la resistencia haciendo el hormiguero mal pero mal ¿sabes? ya es el rizo ¿qué juego te has sentado a jugarlo pensando en plan madre mía esto va a ser una mierda y luego te has divertido como un enano pues mira me pasó jugando en casa de droid de jugón que comentaba antes y con pareja de nipples que sacaron el cryptid de do it games y al principio era como bueno super bonito empezamos a jugar la primera ronda no entendía nada decía esto no me va a gustar a mí esto va a ser esto va a ser una mierda pero no luego acabamos la partida y ¿sabes? el rebusto este de hostia que guapo este juego complicado al principio luego cuando ya lo entiendes y pues en este caso me pasó eso vale pues ya tenemos aquí eh yo 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 Cristin no lo he jugado ya ahora que se había cortado y yo lo he comentado digo molaría que fuese un truqui para no sortear el juego sí en el último momento no 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 venga va aumentamos además hay 25 personas el récord creo que lo tenía Santi eran que eran 40 y tantos y claro llegar a sus límites eso ya es imposible además los espectadores eran pagados casi todos claro claro no no a tonto me digo pero bueno 25 está bien de todos modos el récord real y esto está feo está feo que yo me eche las flores pero el récord real lo tiene cuando hice el monólogo que hubo un montón de gente no sé pero pero hubo muchas y aparte estaba emitiendo en Facebook y en Instagram y quieras que no pues yo los sumo pero bueno también era la novedad ahora la gente ya te conoce y otra vez este no lo he pesado el gordo de la barba por favor vale pues el minijuego es que yo siempre digo que me flipan los juegos de serie de serie no de programa en plan de cuando vas a un concurso y pierdes que te regalan el juego de mesa de ese concurso entonces efectivamente entonces a mí me gustaría que existiese un juego de mesa de cada programa de televisión que existe entonces como tú eres autor de juegos te voy a ir diciendo programas y qué juego qué mecánicas le pondrías tú a ese programa a Forjado a Forjado el programa de los el de los cuchillos yo le pondría claro yo tampoco conozco muchas mecánicas cuidado pero igual le pondría un un push your luck que sacaras y que uno fuese una katana o un cuchillo y que yo que sé que te pudieran o que te tiraran las cartas ahí a ver si se clavan en el cuerpo como hacen ellos que pinchan ahí y ese algo así yo tengo apuntado que tiene dos fases la primera es un deck building en el que tienes que tú tienes tu cuchillo y tienes que ir comprando cortes buenos los cortes los puedes comprar con puntos de redneck y luego ya en la segunda parte tienes que ir intentar con el mazo que eso sí es llamar push your luck de intentar cortar algo que es la parte de la exhibición mientras el resto de jugadores hacen comentarios obsceno de analogía entre cuchillo grande y pene has tenido tiempo para preparártelo joder vaya vaya vale de Masterchef Junior hostias un pues quizás una colocación de dados y que los dados sean ingredientes y que haya que hacer super platos y combinaciones de ensaladas y platos de pagueti o cosas así a mí se me ocurre hacer una gestión de chiquillo es decir tú eres el padre o la madre y tienes que conseguir que el niño se esfuerce a tope pero sin crearle trauma es decir conseguir al cocinero perfecto la misa de la 2 hostias la misa de la 2 un juego solitario o algo así no sé hola que difícil ni idea sí no sé un push your last también un push your last a ver si te toca la hostia con coronavirus hostia imagínate la ruleta rusa ahí totalmente la ruleta rusa del señor vale el chiringuito de pedrerol hostia el chiringuito eso es una pachanga eso eso es como un sálvame también un juego que sea competitivo de todos contra todos que no quede nadie vivo ahí que se maten entre ellos no sé qué mecánica sería no la conozco pero yo qué sé un competitivo que solo pueda quedar un algo hardcore a mí se me ocurre se me ocurre un jungle speed para ver quién es el primero que coge la cocaína sí sí un jungle speed sí sí puede estar bien puede estar bien vale y el último dime ¿sabes qué es lo que quiero? vamos a ver qué es lo que quieres qué puede querer qué es lo que quiero venga venga un bang no vale si le toca a Zula o Zulona no le no vale porque ya claro laboratorio del juego ha sido el primero el juego del gallinito ha sido el primero pues venga pues a mí me ha sido el primero espera espera que no te veo ahora voy a mandar una letra ahora dime ¿qué decías? que a mí me ha salido laboratorio del juego me ha salido que ha sido el primero vale hay una cosa que no he dicho y el sorteo en España por favor que no no podemos que el laboratorio del juego no sé de dónde es que me perdone a ver si ahora será de Sudamérica y no hacemos envíos a Sudamérica de momento sí ahora dime dónde es el laboratorio del juego por si hay que volver a claro claro bueno vale mientras lo dices luego ah no pensé que tenía son de Madrid ah vale estupendo además Isaac está cerca que también es de Madrid que lo mande que lo lleve en mano que ahora Madrid claro claro con mascarilla y guantes claro vale The God Talent The God Talent el de vale hombre pues algún juego tipo de estos de habilidad de el Junkard creo que es este de ir colocando apilando cosas pues a ver quién es el más habilidoso o algo así o habilidoso yo tengo yo tengo aquí apuntado una gestión tienes dos tracks uno de dar pena y otro de talento y tienes que gestionarlo durante tu actuación para dar la suficiente pena como para gustarle al jurado pero también seas talentoso para que para que la gente no diga pero es que esto es una mierda oye yo te voy a hacer una pregunta tú no has hecho juegos porque tú podrías crear juegos tienes ahí muchas ideas te estás desperdiciando tengo tengo dos protos tengo uno que llevo años con él me he gastado un dinero que no voy a recuperar en la vida tengo figuras de resina es decir tengo claro es que te vienes arriba también el mercado español todavía está aquí diciendo estoy enfermo y luego tengo otro que es en el que estoy trabajando ahora por eso de no sentirme un inútil con el otro pero vamos que ya se irá viendo que yo lo hago porque me aburro en la oficina tampoco te creas ponlo bonito mi consejo ahora te paso fotos ahora te paso fotos si está bonito de más a lo mejor y el último el último juego mujeres hombres y viceversa hostias ¿qué mecánicas tendría? ¿qué mecánicas tendría? algún juego de juntar parejas sí de hacer o un memory o algo así que vaya levantando losetas para ir juntándose dos y ahora con esta no con esta así y que vayan ahí mezclándose entre todas yo tenía apuntado el tuyo está muy bien pero yo tenía apuntado un juego de apuestas para ver cuál cuál de los personajes entra primero en una peli porno que al final bueno digamos que es como la cantera es como el Madrid Castilla del porno mujeres hombres y viceversa qué fuerte ay bueno esto ha sido todo muchas gracias ya estamos mira nosotras dos minutos quedan dos minutos si quiere la gente preguntarte cosas si quiere tú comentar alguna historia lo que tú quieras pues darle la enhorabuena a laboratorio de juegos que que me escriba un mensaje privado para que me dé la dirección y demás y hablar con con la editorial esto lo estoy haciendo sin que lo sepa Isaac o sea que pero bueno tenemos algunos algunos juegos para promoción y demás así que nada date las gracias a los que nos han visto a los que nos habéis visto que no hayan comprado el desplumado pues que se animen que por aquí estaba creo que Tang de la Lanza diciendo que que habían estado jugando y que el juego está súper guay pues al final es un juego sencillito es un juego para echar un rato un ratito largo porque jugas un montón de partidas con los con las familias con los amigos por 13 euros más o menos entre 13 y 15 euros lo puedes encontrar y pues a mí también me hace me hace ilusión ¿no? que la gente compre mi juego que la gente se gaste las perras hombre estamos saliendo de la cuarentena y ahora es lo que toca gastarse está diciendo Carolina por ahí que es el cumpleaños de su chiquilla chica es verdad el asunto familiar que tenía que tenía Faló hoy era que su hija cumple dos años y estaba ahí haciendo haciendo hincapié en que ella también quería un desplumado tirando del momento con talent de las penas en plan venga a ver si bueno por serte en la cuenta de desplumados hacemos un mogollón de sorteos entonces cualquier día que se apunte y en alguno seguro que le toca ya lo sabéis que hacemos un montón sí y aparte que yo he jugado al desplumado varias veces y que es verdad que es la risión que te lo pasa súper guay que no es que no haya aquí que no haya falsa molestia molestia no molestia coño que si el juego te ha salido bien pues se dice y punto sabes que no no es sencillito yo lo digo no es el juego del año pero que su función de entretener la cumple si es que al final eso es que muchas veces se nos va un poco de las manos el tema de de los juegos que dice es que tiene que tener dice pues tiene que entretenerte un rato y punto si es que al final tampoco que sí que igual hay flipados por ahí que ya han trascendido y solo quieren jugar a cosas de cuatro horas de reventarse la cabeza pero el 70% de la humanidad no quiere eso bueno pues quedan 26 segundos ya nos está nos está echando instagram y y eso que muchas gracias por haber venido que vaya muy guay con los protos que vaya sacando y nada y que ya sabéis si alguien nos sigue a las dos mil cuentas de este hombre desplumados paradise y el de la rana pues que la siga y el lunes viene y Gracias.